Un poquito también sobre volver a jugar con Bauna Es decir nada, aquí está Dimitri, mano a mano con Greg, ¡qué buena la patada! ¡Jajito! ¡Viene también el empujoso! ¡Madre hora, pastor! ¡Sos y gachada! ¡Párense un poco! Sí, justamente el problema es Ofelia, está en medio de la backlane Vamos a ver qué hace el coreano, se va a morir sin problema ¡Qué hermosa ulti de Juanito! Pero no sé si les va a alcanzar Seguito sigue repartiendo panes, esto, se ve frente bien ¡Levanta! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No, por favor! ¿Qué va a pasar acá? Es un 3 para 3, esta tiene que correr Odi libera el ultra instinto Tiene destello, doble asesinato Quiere buscar el triple, asalto y lecciones Póveda, rompe corazones Esto va a ser cuadra, doble cuadra ¡No consigue! ¡Es asesinato cuádruple por parte de R7! Esto es un... ¡Exterminio! Es decir nada, aquí está Dimitri, mano a mano con Greg ¡Qué buena la patada! ¡Qué buena la patadita de Greg! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Qué bonita jugada! Mueve el lado izquierdo, vamos a ver Gaboto Acaba de hacer daño, se nos muere Bardito Ahora sí también se nos va Krim Ya no hay daño, ya no hay nada Solamente hay ganas de ganar 6 con demasiados problemas Otra vez asesinato para Gaboto Gaboto también va a matar a Cerito Mira lo que pega Gaboto Gaboto haciendo una triple en el carril central Triple para el poderosísimo Gaboto Están puro trolleando ahora ¡Uy! ¡Qué huele lo que intenta el equipo de Surus! Igual los engancha a todos el poderosísimo Tireu ¿Quién va a ganar este duelo? Seguro está en cronómetro Tuvo que gastar el estereo, sigue pegando por el flanco ¡Cuánto daño trae Gaboto! ¡Cuánto daño trae Gaboto! Todo su Infinity para ganar lo busca de manera desesperada Mira donde se les metió Godi en la Baglin a pegarle la espalda a Plugo ¡Qué bonita ulti te mandaste Plugo! Este Plugo no puede hacer nada y es un asesinato triple para Jaune ¡Y! ¡Vuelan o no vuelan ahora sí! ¡Vuelan los cristales! ¡Loban! ¡Telacón! ¡Perdón! El 2 contra 5, empieza a pelear ¡Ah, genial! Se manda a 5 pibes para adelante Guaylotto que sigue peleando con la Yuvi ¡Le protege el Charm! ¡No hay 5 pibes! ¡Un upper cap! ¡Uy! ¡Se viene de la organización amigos míos! ¡Aquí hay otro upper cap! Jelly se va a morir, no sigue con vidas Uno por uno, todos buscan a Grel ¡Uy! ¡Qué bueno esto! El Gravitul, vamos a ver si les sale bien Corren a Bugui ¡Asesinato doble para Gamoteus! ¡Es Gamoteus! ¡Nunca más te diré Gaboto! ¡Nunca más te diré Gaboto! ¡Y nunca más te diré Gaboto! La opción, justamente de Bardito Va a lanzar Heraldo Viene el muro de la tejedora Por igual, está atrapado en un cuello de botella cerito Viene también el empujoso Madre, toda la patrulla anti-ganchada ¡Paren un poco, venga! ¡Paren un poco! ¡Cemil Caliente estaba aquí onda! Vamos a ver, igual se lo puede robar ¡Uy! ¡Qué buena ulti por parte de Alive! ¡Qué buena ulti por parte de Alive! ¡Pero gana! ¡No hace un pingo! ¡No hace un pingo y gana! ¡Por parte de Alive! ¡Gámenlo siempre Alive! ¡Está el escurridizo! ¡Odi se lo va a hacer! ¡Le mete el Smythe! ¡Así se le mete el Smythe al escurridizo! ¡Es que ayer le tiré a Smythe a un escurridizo y me flameó el profe Andrés! ¡Me flameó el Swap! ¡Esos señores ya están ganando! ¡No les hagas caso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero había un dragón! ¡A la vez que me dieron follow me distraje! ¡No! ¡Tal vez tenían razón! Un poquito también sobre volver a jugar con Baula, ¿qué es lo que te gusta de jugar con el Kaiser de Costa Rica? La verdad, odio un poco a Baula porque somos relativamente compañeros de cuarta y... O sea... ¡Opa! Y demora como tres años bañándose. ¡Ah, soy yo! Yo me tardo un chingo en el baño, gracias. Más que dormí en la caja con una tele, boludo. Para que vayan al varón, cuestión que todo su equipo vaya y los destroce. Es revolucionario, tiene una mentalidad de 500 este muchacho. Y encima se va a llevar el carril central, la verdad. Mira, esta jugada, todo la comandó desde... No, ya, hablando en serio, qué huevos desde el Mainz. Meterte un equipo... Escuchame, escuchame, a ver, escuchame. Casi me muero, en el siguiente apunta. ¡Oh! ¡Ah, perdón! Vamos a ver porque Seiya ya prende la torre de Tier 12 y acaba de atorar la partida que está pasando, manito, por favor, que alguien me llame. ¡Y, y, 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 por... Ophelia, ¿no es como un lesa coreano? Sí. ¡Yeah! Se termina el stream, digo, bueno, voy a tener un poco intimida con mi pareja. Yo estaba en cuero. Mi novio me dice, che, está la cámara prendida. Vino para atrás, se me entró un frío en el alma. Y en el chat de YouTube habían dos personas. Y una de las personas comentaba, che, se está poniendo turbio esto, XD. ¿Por qué no ves la LPL? Porque te dio un calambre. Venía la planta, el pie duele. Pero, ¿estabas un poco tenso o...? Ah, no sé, no hace falta comer más potasio, creo, no sé. ¿Plátano? Algo así, creo. ¿Comer más plátano? ¡De baula! Levanta, sos ridder, hermano. Anda, tú, Renekton, despega la oleada de los Heraldo. Te cargaste, te cargaste el split, boludo. ¿Qué hace cargar horrible? Te saqué del retiro, boludo. Estabas retiradísimo. Te cargaste el split solo, chupar... No te llamaba nadie, boludo, y te llamé yo. Y te voy a dar respeto, por favor, te pido. ¡Suscríbete al canal!